¡Flecha rota! ¡Flecha rota! ¡Súbelte de esa mole sobre el humo rojo ya! ¿Los Harriers pueden eliminar el intercambiador en I-495 y US-50? ¡Tenemos un BTR! ¡Largo! ¡Overlord! Aquí Hunter-21 solicitando apoyo aéreo. ¡Cambio! Hunter-21, los refuerzos aéreos están ocupados. Los refuerzos de tierra adicionales se dirigen a su posición, pero han encontrado mucha resistencia. ¡Recibido, Overlord! ¡Nos hemos topado con blindados enemigos y avanzamos a pie! ¡Cambio! ¡Muy bien! ¡Recibido! ¡Suerte! ¡Corto! ¡Sargento! ¿Nos acaban de decir que nos den por culo? ¡Me temo que sí! ¡Alto el fuego! ¡No dispare al BTR! ¡No nos han localizado! ¡A la derecha y quédense tras él! ¡A la derecha y quédense tras él! ¡A la derecha! ¡A la derecha y quédense tras él! ¡A la derecha y que está! ¡Es donde se estrelló el Raptor! ¡Nos han visto! ¡Ramírez, granadas de humo! ¡Dun Morgan, cúbranlo! ¡Lancen una granada de humo a SBTR! ¡Usen la protección del humo para ir al callejón sin ser vistos! ¡Ramírez, venga al callejón! ¡Usen la protección del humo para ir al callejón sin ser vistos! ¡Ramírez, venga al callejón! ¡Venga, cuidado! ¡Están al descubriazo! ¡Usen la protección del humo para ir al callejón sin ser vistos! ¡Usen la protección del humo para ir al callejón sin ser vistos! ¡Lancen una granada de humo para ir al callejón sin ser vistos! ¡Lancen una granada de humo para ir al callejón! ¡Ramírez, venga al callejón! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Están usando humo para cubrir su avance! ¡Pelotón, aquí Hunter 2-1! ¡Cambien a visores térmicos, si tienen! ¡Por el sur! ¡Dos docenas de unidades de infantería! ¡Gracias! 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 ¡Dándose en el tejado de atrás! ¡Apente en destino! ¡Cambia! ¡Atentas nenas! ¡Hay camiones hacia el sur! ¡Están usando humo para cubrir su avance! ¡Pelotón, aquí Hunter 2-1! «Cambien a visores térmicos, si tienen! ¡Jwer, por el sur! ¡Dos docenas de unidades de infantería! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Contacto al noroeste! ¡Cambien a visores térmicos, si tienen! ¡Tenemos en el tejado! ¡En nuestro perímetro en el tejado! ¡Contacto al norte! ¡Tenemos contactos al norte! ¡Disparen ahora al norte! ¡Están haciendo una gotita de huma norte! ¡Cambien a visores térmicos, si tienen! ¡Cambien a visores térmicos! ¡Ha entrado en nuestro perímetro! ¡En el tejado! ¡Blanco a las dos! ¡Iván ya ha tenido bastante! ¡Gabadur, informe de Raptor! ¡Cambio! ¡Está a salvo y estable! ¡Entendido! ¡Comprueben sus armas y munición! ¡Volverán! ¡2-1 Delta! ¡Alerta! ¡Se aproximan dos BTR desde el norte! ¡Recibido! ¡Qué coño ha sido eso! ¡Ramírez, baja el del tejado! ¡Ramírez, baja el del tejado! Tengo a la vista el UAV enemigo que controla esos misiles Está en el restaurante al oeste, cambio Ramírez, vaya y mate a ese cabronazo Le mando parte del pelotón para ayudar ¡Sale! ¡Sale corriendo! ¡Lo estoy siguiendo! ¡Cúbranme! ¡Ha cubierto! ¡SBTR! ¡Lo he visto! ¡Lo tengo! ¡Tolker! ¡STolker! ¡Aquí Hunter 3-2! ¡Abajo! ¡Uno de los BTR! ¡Lo tiene localizado! ¡Que seareet! ¡Paí! ¡Póngase a cubierto! ¡Está en el punto de mira de SBTR! A cubierto, SBTR, lo he visto Gracias por ver el video 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 Muy bien ¡Suscríbete 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 Hunter 2-1 Aquí Overlord Vemos a un gran grupo de refuerzos enemigos al norte de su posición cambio Hunter 2-1 Según Goliath 1 Se aproxima a su posición un helicóptero enemigo bien cargado cambio ¡Acentos! Se aproxima un artillero al ataque. Ha aparecido un segundo helicóptero. ¡A por él! He visto un par de Stinger en el tejado del Nave. ¡El convoy ha llegado! ¡Todos conmigo! ¡Nos largamos de aquí! ¡Vamos! ¡Ramírez! ¡El convoy está al sur del Burger Town! ¡Fuegan el culo aquí! ¡No mire! ¡Hay que volver al convoy! ¡Vamos! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Overlord! ¡Infórmeme el cambio! ¡Overlord! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡El valioso cargamento está a salvo! ¡Repito! ¡A salvo! ¡Estamos en marcha! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Corto! ¡Pelotón! ¡Aún tenemos 2.000 civiles en Arcadia! ¡Si tenéis familia ahí, estáis de suerte! ¡Vamos a salvarles la vida! ¡Señor! ¡La milicia se acerca! ¡Son unos 200 y vienen por todas partes! ¡Tendremos que abrirnos paso hasta la zona de aterrizaje! ¡Venga! ¿Qué pasa con Rojas? ¡Las calles se ocuparán de él! ¡Por mí genial! ¡Nicolay! ¡Estamos en la parte superior del barrio de favelas rodeados por milicianos! ¡Lleve a pájaro del mercado! ¡Me recibe! ¡Allá voy, amigo mío! ¡Lleve a pájaro del mercado! ¡No es! ¡Llanco a las 11! ¡No! ¡Ale! ¡Ya lo veo! ¡Estamos en el balcón del adito! ¡Pinerno al piso! ¡Blanco captado! ¡Lo! ¡Felgavo! ¡Vamos! No hay un tipo en el balcón del primer piso detrás de la silla con Monada. ¡Algadón de insuos por el sur! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Rocados por el trasero frigorífico! ¡Fuego, amigo! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡No puedo disparar! ¡Tenga cuidado! ¡Hombre abandido! ¡Actavis! ¡Contacto la puerta triple! ¡No tengo tiro! ¡Está fuera de mi línea! ¡Yout! ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! ¡No! ¡No puedo disparar! ¡Cantel! ¡Cantel! ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! ¡Está fuera de mi línea! ¡Desde en nuestro cuarto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Blanco avistado! ¡Gast! ¡Voy! Voy. ¡Venga, vamos! ¡Hay que llegar al mercado por esas calles! ¡Ojo a las rutas de los flancos! ¡Cúbreme! ¡Neon! ¡Tango en el balcón de ladrillo! ¡Primer piso! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Nicolai, nos faltan veinte segundos. ¡Prepárense para el despegue! Tendrán que darse más prisa. Se acercan al mercado más milicianos. ¡Apresúrense! ¡Venga! ¡Corremos peligro! ¡Si aterrizamos, nos destruirán! ¡Nicolai, anula el aterrizaje! ¡Nos vemos en la zona de aterrizaje secundaria! ¡Mállase! ¡Muy bien! ¡Allí nos vemos! ¡Hoy la suerte! ¡Vamos! ¡Hay que subir a los tejados por aquí! ¡Venga! ¡Vamos! Amigo mío, desde aquí arriba parece que todo el poblado pretende matarles. ¡Dígame algo que no sepa! ¡Esténse preparados! ¡Se nos acaba el tejado! ¡Venga! ¡Lo lograremos! ¡Roach! ¡Tenemos prisa! ¡Vamos! ¡Roach! ¡Roach! ¡Despierte! ¡Roach! ¡Nos vemos desde el helicóptero! ¡Son decenas y van a por usted! ¡Roach! ¡Son demasiados! ¡Sal de ahí! ¡Encuentre el modo de subir a los tejados! ¡Vuélvanse! ¡Deseprisa! ¡Suba a los tejados! ¡Roach! ¡Estamos sobrevolando la zona, pero no lo vemos! ¡Tiene que subir a los tejados! ¡Roach! ¡Lo veo! ¡Sal de a los tejados y reúnese con las otras al sur! ¡Venga! ¡Se acaba el combustible! ¡Nos quedan 30 segundos! ¡Roach! ¡Estamos casi secos! ¡Tiene 30 segundos! ¡Corre! ¡Gire a la izquierda y salte! ¡Gire a la izquierda y salte! ¡Roach! ¡Lo veo! ¡Sal de a los tejados y reúnese con las otras al sur! ¡Venga! ¡Se acaba el combustible! ¡Nos quedan 30 segundos! ¡Roach! ¡Roach! ¡Estamos casi secos! ¡Tiene 30 segundos! ¡Corre! ¡Gire a la izquierda y salte! ¡Venga! ¡Salte! 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 ¡Nicolais! ¡Ya lo tenemos! ¡Sáquenos de aquí! ¿A dónde, amigo mío? ¡Llévenos al submarino! ¡Llévenos al submarino! ¡Que alguien apague la puta tele! Mi fuerza operativa está lejos. Ahora dirijo su unidad, Sargento Foley. Sí, señor. Toda suya. He solicitado un striker a la octava acorazada. ¿Honibat? ¿Eres una zorra, señor? Te abrirá paso. Los rusos nos están dejando sin defensa. ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Hunter 2-1!